Hola, mi nombre es Christopher. Hoy vamos a hablar de la amistad. La amistad no solo se trata de tener muchos amigos, también se trata de tenerle mucho amor, fe y confianza a Dios. Porque Dios es nuestro amigo, nuestro padre. Porque hay veces que nuestros amigos se van, nos abandonan, pero siempre vamos a tener a nuestro amigo que es Dios, que siempre nos ayudará en todos nuestros problemas. A mí, a veces me ha pasado que un amigo se me va, pero yo nunca me siento solo, porque yo sé que Dios es mi amigo y nunca me va a abandonar. Muchas gracias y que Dios los bendiga.